Eduardo Salvio confirma su salida de Boca Juniors con emotivo mensaje. La novela del extremo Eduardo Toto Salvio sobre su futuro está llegando a su final. Tras confirmar su salida del equipo de Boca Juniors para convertirse en la nueva incorporación de los Pumas de la UNAM para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el ofensivo argentino se hizo presente en las redes sociales. Para agradecer al conjunto CENEICE que dirige el entrenador Sebastián Batakia con un emotivo mensaje de despedida dirigido a la afición del club de Argentina. Les quiero agradecer a todos los hinchas de Boca por estos tres años hermosos que viví junto a todos ustedes. Fueron cuatro títulos, partidos, goles y momentos que nunca voy a olvidar. Hoy me toca partir, pero acaban a tener a un hincha más que va a alentar al equipo con todas sus fuerzas. Disfruté muchísimo y como dije siempre, fui un privilegiado por llevar esa camiseta y jugar cada fin de semana en la bombonera de todo corazón. Gracias, te amo Boca, escribió. Por otro lado, Eduardo Salvio ya dio sus primeras declaraciones como jugador del club Universidad Nacional. Ya hace varios días que hablé con Andrés. Estuve hablando sobre el club y el equipo y me convenció el proyecto que me mostró él. Me terminé decidiendo por Pumas. Entre las propuestas que tenía, dijo, tengo las mejores expectativas, las más altas, voy para ganar. En todos lados en los que estuve mi objetivo fue ganar títulos. Y para los hinchas mi agradecimiento por los mensajes que ya me estuvieron enviando y voy a sumar y a dejar todo por el club, concluyó Eduardo Salvio.